Buenas, mi nombre es Carlos Jaramillo, agradezco mucho por tenerte acá presente y la verdad quisiera que toda la información que yo te puedo entregar te sea muy útil, por eso te pido que visites nuestro sitio www.tebipress.com donde te mostraré muchas cosas de las cuales a nivel informativo te pueden servir en gran manera acorde con todo lo que yo he podido aprender a través de la web, ese es mi meta, mi plan para que muchos de ustedes puedan tener acceso a esta información, nuestro sitio es www.tebipress.com, vale la pena tener verdaderamente sueños personales y no trabajar por los sueños de los demás, lo más interesante es trabajar por los nuestros, de eso y muchas cosas es de las que quiero hablarte y mostrarte paso a paso como lo puedes realizar, te agradezco mucho por tu tiempo y recuerda que te hablo Carlos Jaramillo, el de tebipress.com, muchas gracias.